El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez recibió a los estudiantes de la maestría en Administración Naval Promoción 52 de la Universidad Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, a quienes reconoció el esfuerzo académico que están haciendo, puesto que consideró importante generar capital humano, el cual dijo, se logra con estudio, preparación y compromiso. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante por regresarle la seguridad a los colimenses. Y en este esfuerzo las instituciones de seguridad del gobierno de la República, particularmente las instituciones armadas, y de manera específica la Secretaría de Marina Armada de México, está haciendo un extraordinario papel. Se ha convertido en un aliado estratégico para poder avanzar, ir avanzando en esta parte tan compleja que es restablecer las condiciones de seguridad. En esta estrategia, pues las instituciones, como ya les dije, del gobierno de la República y particularmente la Secretaría de Marina Armada de México, que además aquí se administra tanto la región número 6, la sexta región, como la fuerza del Pacífico. Vemos un enorme compromiso y cooperación que a nombre del pueblo del gobierno de Colima, teniéndolos ustedes como testigos, lo quiero reconocer y agradecer. Posteriormente hizo entrega de la moneda representativa de su generación al mandatario, de parte del almirante Luis Orozco Inclán, rector de la Universidad Naval, y del vicealmirante Mario Carvajal Ramírez, director del Centro de Estudios Superiores Navales. El día de hoy no se pierda el perchero en punto de las 5 de la tarde con Jesús Morguía y Juan Ramón Negrete. Nos acompaña Heriberto Valladares, dirigente de la sección 39 del CENTE en Colima. El perchero, cuélgale lo que quieras. Archivo digital.